Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y en este curso te voy a enseñar cómo consumir APIs con Retrofit 2 en Kotlin. Para que sepas un poquito de mí, llevo desarrollando aplicaciones a nivel profesional desde hace más de cinco años. Puedes encontrarme en mis redes sociales, por ejemplo en mi LinkedIn y en mi Twitter y también tengo curso kotlin.com donde llevo tres años enseñando Kotlin online y mi canal de YouTube por el que puedes encontrarme por Aristideps. Un poquito más sobre mí, pues he trabajado en muchas de las aplicaciones más grandes a nivel nacional. He publicado mi libro de iniciación a Android en Kotlin y estoy certificado por Google como desarrollador de aplicaciones móviles. ¿Qué requisitos previos vas a necesitar para poder entender este curso? Pues simplemente vas a tener que saber hacer apps sencillas. No voy a pararme en cómo maquetar una vista y ese tipo de cosas, pero si sabes variables, si sabes un poquito de programación, pues no vas a tener problema. Cuando acabe este curso serás capaz de consumir APIs de la mayoría de las plataformas, ya que todas siguen el mismo patrón. Y en este curso veremos qué son las APIs y qué es Retrofit, introducción a nuestro proyecto, qué es lo que vamos a hacer, instalaremos las dependencias necesarias, configuraremos nuestro objeto de Retrofit, modelaremos nuestro modelo de datos y crearemos peticiones GET y POST. Hasta aquí este vídeo de Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre Android en Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars. ¡Suscríbete al canal!